Este fue el último asalto que cometieron juntos los buitres del ferrocarril. Aquí los vemos caminar tranquilos, como si se tratara de un grupo de amigos que se encuentra para estudiar o que regresan a su domicilio después de un día de trabajo, pero en realidad se trata de una banda delincuencial conformada por cuatro menores de edad. Y obsérvelos muy bien, porque parecen relajados y hasta se saludan con un conocido, pero en realidad están buscando a su próxima víctima para atacar. Yo después estaba caminando, porque ya faltaba solamente media cuadra para poder llegar a mi casa. La mochila estaba en adelante, yo me agarré la mochila y me dio un puñete acá y jalaron todo en la mochila, se llevó todo mi celular, todo. Aquí vemos a tres de ellos conversar en una esquina de la avenida Mariátegui como si estuvieran esperando para abordar un vehículo de transporte público, pero lo que en realidad están esperando es ver pasar a un incauto a quien arrebatarle sus pertenencias. Y de pronto aparece la primera oportunidad, entonces uno de los jóvenes se acerca a la ventana de una coaster, hace un par de movimientos rápidos y ya tiene los audífonos en la mano. El asaltante regresa con su grupo, que ni siquiera intenta huir, se sienten tan confiados que se mantienen en el lugar, esperando una segunda víctima, pero como tarda en llegar, deciden caminar un poco. Y tan solo a unos metros ubican a otro pasajero distraído. Lo intentan, pero no logran quitarle nada y siguen caminando, buscando a una tercera víctima, que encuentran en el interior de este taxi, que se ha detenido a causa del tráfico. Entonces, los asaltantes forcejean con la víctima que se resiste al asalto, pero ellos abren las puertas de ambos lados y dejan al pasajero sin posibilidad, ni de huir, ni de defenderse. Al ver el caos vehicular, repasan por esa zona, fijan su objetivo y una vez que hay una persona ahí descuidada con su celular, introducen la mano a los vehículos, a taxis y emprenden la vea parrea hacia la zona de cuarto programa. Siempre, acá en el carro, cuando hay tráfico, también roban. Esperan que haya tráfico porque se suban a los carros, están andando ahí en grupo. Se paran bastantes grupos de jóvenes robando acá porque se hace tráfico. Aquí los vemos a las 2 y 40 de la tarde, cuando este delincuente de Cazaca Azul se pasea entre los autos detenidos hasta llegar a la ventana de este furgón, donde ha detectado hay un pasajero con un celular en la mano y se lo arrebata. Esta mujer en estado de gestación no imaginó el riesgo que corría al hablar por teléfono en plena Avenida Mariátegui. El delincuente le arrebató su teléfono celular y se dio a la fuga por este pasaje. Y aunque ella pidió ayuda a otros transeúntes, nadie se atrevió a seguirlo, pues sabían que la zona era peligrosa. Este que vemos caminando es el cabecilla de la banda y se le puede reconocer fácilmente porque siempre usa la misma casaca de color azul. Aquí lo vemos caminar angustiado de un lugar a otro. Llega hasta este hostal donde ingresa por unos minutos y al salir lleva algo en la mano que parece ser droga que va a consumir con los otros integrantes de su banda. Pero antes necesita conseguir una víctima y de pronto se detiene. Se da la vuelta en seco, regresa y ¡pum! Aparece la oportunidad que él no desaprovecha. Al ser intervenidos, inmediatamente ellos no reconocieron, dicen que no, que ellos no son, que ellos no han sido. Y inclusive se negaban y trataban de ver por qué no estaban interviniendo. Pero al mostrarse los videos de donde ellos se aprecia que están arrebatando, están robando, están incluso cogoteando, ya reconocieron su infracción. Gracias a estos videos, tres de los integrantes de los buitres del ferrocarril fueron detenidos el pasado fin de semana. Y por ser menores de edad, ellos cumplirán su pena en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Y esta noche...